Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano del líder del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas, pasó a la lista de narcotraficantes mexicanos que aparentemente siguen presos, pero ya no aparecen bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones en San Diego, California, Estados Unidos. Pasó a la lista de narcos que ya no están bajo custodia del BOP, pero tampoco se conoce su paradero, junto con su hermano Ociel y los chapitos Ovidio y Joaquín Guzmán López. De acuerdo con información de esta oficina, Mario Cárdenas Guillén, quien fue extraditado a Estados Unidos en el 2022, dejó de estar bajo custodia del BOP desde el pasado 11 de octubre. El hermano de Mario, Ociel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, salió libre el pasado 30 de agosto. Se suponía que en esa fecha o en días posteriores sería deportado a México tras cumplir su condena de cárcel reducida por un buen comportamiento. Sin embargo, desde su liberación se desconoce su paradero. ¡Suscríbete al canal!